Gracias por estar aquí, esto es Político, gracias por suscribirte, comentar y compartir. Vamos a hacer un video un poquito complejo porque vamos a hablar de la desesperación que tiene la campaña de los demócratas a un punto de tratar de culpar a Donald Trump de lo que ellos han provocado. Para mí una cara desesperante de Zelensky, una cara cuando está con los demócratas y otra cara cuando está con el republicano Donald Trump. Y veremos un poquito, reaccionaremos un poco a los dos discursos, digo yo, más importantes que se han hecho en la actual Junta de las Naciones Unidas que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Nueva York por parte de mi ley. Para mí uno de los mejores discursos y parte de lo que dijo pues el señor Nayib Bukele. Así que quédate hasta el final del video para que me digas qué te parece. Increíblemente señores, les guste, usted le parezca o no, la señora Kamala Harris ahora culpa a Donald Trump de lo que está pasando en la frontera de los Estados Unidos. Algo increíble, vamos a escuchar esto. Hay gente ahí que está estresada. Comunidades alrededor del país que tienen inmigración ilegal. Que están fuera de capacidad. Y ellos sienten que el gobierno le ha dicho, bueno, siéntate y cállate y adáptate. ¿Qué la administración de Harris hará por esas comunidades? Que han tomado muchos inmigrantes pero que están fuera de capacidad. Bueno, primero que todo, nosotros tenemos un sistema de inmigración roto. Y necesita ser arreglado. Y si damos un paso atrás. Si damos alguno paso atrás, algunos de los mismos más conservadores del Senado de los Estados Unidos. Propusieron un border security bill. Una ley para la seguridad de la frontera de los Estados Unidos. Que hubiese puesto 50.000 agentes más en la frontera de los Estados Unidos. Estos agentes de la frontera de los Estados Unidos están ahí ahora, trabajando alrededor del clock. Hubiera poner más dinero en el flujo de fentanyl, que está eliminando a los nacionales estadounidenses. Y más dinero para procesar a criminales internacionales que hacen negocios en la frontera. Muchos de ellos que yo procesé. Donald Trump. A Donald Trump básicamente le está diciendo que fue el responsable de que ese bill no pasara. He killed a bill that would have actually been a solution because he wants to run on a problem instead of fixing a problem. Porque él quiere estar ese problema, dejarlo ahí, medio arreglado, para él arreglarlo y decir, ah, yo soy el protagonista. Y eso es parte de lo que necesita ser arreglado. Y cuando yo soy electa presidenta. Si los americanos me eligen. Yo voy a traer ese bill hacia atrás y lo voy a volver una ley. Pero hay un solo problema, Kamala Harris. Hay un solo, un solo problema de eso. Y por eso es que yo digo que debe haber una desesperación muy tremenda desde la administración de Biden para ella estar diciendo esto. Porque hay una persona que ha abogado bastante. Una y otra vez diciendo que la inmigración ilegal no es un delito. Que es ser ilegal, que básicamente tengo problemas de gases, señores, no tengo problemas respiratorios, no es gas y nada por el estilo. Que es entrar de manera ilegal a los Estados Unidos o cualquier otro país no es ilegal, no es un delito, perdón. Y si lo es. Usted entrar de una manera ilegal a un país, cruzando un río, volando una valla, usted está cometiendo un delito. Si usted es un juez de inmigración, no lo ve. Eso es un delito. Y quien constantemente ha dicho. Que apoya la inmigración ilegal. Vamos a ver este video de aproximadamente un minuto de alguno de los discursos de Kamala Harris. Vamos a escuchar. Está mal de alguna manera sugerir que un indocumentado ilegal es un criminal. Ser un indocumentado ilegal no es un crimen. Yo sé cómo un crimen luce. Y un indocumentado ilegal no es un criminal. Y es lo mismo, lo mismo. Un indocumentado ilegal no es un crimen. miren si bien es cierto que un indocumentado ilegal no es un criminal por el simple hecho de no estar documentado porque usted por ejemplo pudo haber venido en este país con una visa y se le venció su plazo eso no lo convierte en un criminal usted está sin estatus en este país usted puede optar por tener un estatus y ahí yo coincido con camaradas usted puede cambiar su estatus por la vía que usted considere pertinente ahora estos indocumentados que cruzan la frontera con los eeuu por el hecho de cruzar la frontera sin que un juez de inmigración lo viera como si lo vio alguien que entró con una visa son criminales porque john levis y no ha matado no ha matado no han violado no han robado pero violaron la ley del país que es entrar de manera ilegal si usted está de este lado de la frontera y usted cruza para este lado de la frontera eso es un crimen eso es como yo en mi casa tengo mi patio una línea que nos divide usted cruza esa valla eso es un crimen ese traspas y puede llamar a la policía y hacer que usted lo metan preso por eso o no en primera instancia lo metan preso le dan un warning eso lo primero que hacen un traspas usted está oficialmente traspasado de esa propiedad ahora si usted vuelve y lo hace entonces usted puede ser procesado de eso se trata entonces camela javis que es la persona que con sus leyes con sus bios trajo por ejemplo a ohio 20.000 20.000 haitianos a vivir en suelo estadounidense con temporary permits con permisos temporales de trabajo y eso 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 señores es devastador para los eeuu y tú me dirás yo le vi tú no eres un inmigrante tú estás en contra de la inmigración yo no estoy en contra de la inmigración yo estoy en contra de la inmigración ilegal estoy en contra de que usted vaya a un país que no sé que no es el suyo y pase la frontera así que sin que un juez de inmigración vea que usted llegó a ese país lo correcto es que a usted un juez de inmigración lo vea y le dé la posibilidad usted entra a este país si no es de esa manera entonces usted está cometiendo un delito el delito de entre de usted entrar a un país de manera ilegal y eso es penado por ley yo estoy a favor de la inmigración pero estoy a favor de la inmigración legal hágalo legal muchos de nosotros tuvimos que pagar un precio para poder llegar a los eeuu muchos de nosotros tuvimos muchos años de estudios mucha preparación comportarnos de la manera correcta para que por fin un juez de inmigración nos haya dado la posibilidad de entrar a este país y de vivir aquí y de tener y de luchar por el sueño americano eso no está mal eso está bien entonces porque usted que quiere ingresar a este país no hace lo mismo también porque usted no trata de entrar de manera de manera legal este país y ahí que yo digo que el gobierno de javis está la campaña de javis está un poquito desesperada está un poquito perdida porque un discurso que ellos tenían desde un principio ahora tratan por todos los medios de modificarlo y así no se puede déjame tú decir déjame tu opinión en comentarios lo recuerda suscribirte comentar y compartir y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que subimos un vídeo leemos todos los comentarios y sobre todo recuerda ampliar estas y otras informaciones en mi página web john levy punto com john levy punto con las noticias como son buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande y hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.